Nuestro objetivo es construir un ámbito de investigación, un centro de investigaciones que se dedique al relevamiento de datos sobre las necesidades de procesos de innovación tecnológica dentro de las cadenas de innovación a nivel regional. ¿Qué significa esto? Bueno, ya sea el Estado, ya sea el sector público como el sector privado, como las industrias, tienen una serie de necesidades de innovación y desarrollo en materia de incorporar, ya sea en procesos o en productos, elementos de innovación. Y eso genera una demanda específica de investigación, de desarrollo de prototipos, de investigación aplicada. Nosotros en la tecnológica venimos ofreciendo un servicio de transferencia de tecnología desde hace mucho tiempo. De hecho hay una unidad, que es la unidad de vinculación tecnológica, que se dedica específicamente a eso. Pero nosotros cuando nos hicimos cargo de la nueva gestión tecnológica hace poco más de un año, observábamos que había una demanda, una necesidad de tener una idea mucho más clara de qué es lo que necesitan las empresas, qué necesitan el medio respecto de lo que nosotros investigamos. Si no, el investigador lo que hace es dedicarse a lo que el investigador entiende que es relevante, pero falta ese vínculo. Hay un trabajo bastante integrado, pero justamente ahí es donde, conversando en estos espacios, es donde nos damos cuenta de que nos faltan un montón de datos. Y de que es muy importante hacer investigación científica para conocer cómo funciona nuestro sistema regional de innovación. Cómo son esos actores que necesitan de la universidad, qué necesitan de la universidad y qué necesitan del resto de la cadena para poder llegar a donde tengan que llegar.